En ocasión del centenario del fallecimiento de José Guadalupe Posada, creador de la Catrina, la directora del Museo de la Catrina en Saltillo, realizará un homenaje, señala la directora del mismo, Cintia Fuentes, quien agrega que es una manera de recordar a quien caricaturizó a la muerte de diferentes formas. El día de su muerte, que fue el 20 de enero, tuvimos precisamente la develación de la placa de las 1500 representaciones y el homenaje es continuo aquí en el museo por su personaje, su creación, que es la calavera garbancera. Obviamente José Guadalupe Posada no le puso Catrina, fue Diego Rivera quien la nombró de esta manera. El homenaje para nosotros es seguir difundiendo su arte popular, este arte del pueblo, mediante este grabado y también el objetivo principal del museo es enseñar a las futuras generaciones lo que son nuestras tradiciones. Con imágenes de Antonio Ovega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.